La comunicación al interior de los grupos de trabajo puede resultar desafiante, aunque es fundamental en las relaciones interpersonales si queremos que sean saludables. A veces no es sencillo tener conversaciones significativas o que nos lleven a la resolución de conflictos. En el ejercicio anterior, reflexionaste sobre algunos obstáculos en la comunicación y también describiste algunas características de la buena comunicación. Como hemos mencionado, uno de los roles de los líderes educativos es promover conversaciones significativas dentro de los equipos de trabajo. De acuerdo con Petty, Sengi, Madrazo y Stern, las conversaciones significativas son aquellas que requieren tiempo para compartir ideas y escuchar. Promueven opiniones diferentes e incluso pueden estimular el conflicto para alcanzar soluciones más productivas. ¿Qué podemos hacer como líderes educativos para promover este tipo de conversaciones? Lo primero es buscar balance entre proporcionar información, discutir problemas urgentes y dialogar sobre la enseñanza y el aprendizaje. Es cierto que los asuntos administrativos requieren de acciones concretas e inmediatas. Sin embargo, también se necesita reflexión y diálogo sobre valores, creencias y prácticas de enseñanza. Esto se puede lograr a través de los grupos motores de los que hemos estado hablando. Por otro lado, también se requiere que los líderes implementen estrategias de negociación para la resolución de conflictos y que todos en la comunidad educativa puedan desarrollarlas también. La negociación se define formalmente como una habilidad interpersonal cuyo objetivo es obtener el acuerdo o el resultado que se desea. El mismo autor señala que la negociación efectiva requiere del autoconocimiento, es decir, identificar las propias emociones, patrones de pensamiento y la manera en que afectan el comportamiento. Esta, como sabes, es la primera habilidad socioemocional de reconstruyente. Por supuesto, la negociación efectiva también requiere la habilidad para entender, considerar y apreciar los puntos de vista de otras personas y además para resolver conflictos, tener en cuenta que lo que queremos es establecer y mantener relaciones interpersonales constructivas y ejercer acciones responsables y comprometidas en favor de todos. Esto es la habilidad de conciencia social que también forma parte del programa Construyete. Se dice que el conflicto es lo que antecede a la negociación. Si no hubiera conflictos, no sería necesaria la negociación. También es importante conocer la naturaleza del conflicto que se pretende resolver por medio de la negociación, los principios de comunicación y persuasión, así como el pensamiento crítico e incluso la creatividad. Pero, ¿cuándo ocurre un conflicto? Un conflicto sucede cuando hay incompatibilidad entre ideas o emociones, entre individuos o entre grupos. Desde el punto de vista de la interacción, el conflicto es inevitable. Tarde o temprano va a ocurrir, pero el conflicto puede ser útil si se maneja de manera adecuada. Algunos ejemplos de los efectos positivos del conflicto son los múltiples puntos de vista. La diversidad, la cohesión, el cumplimiento de plazos y la creatividad. De acuerdo con Palma, editora del libro Conceptos clave para la resolución pacífica de conflictos en el ámbito escolar, existen dos formas de abordar los conflictos, desde una posición controversial o desde una colaborativa. En la posición controversial, se busca satisfacer las necesidades e intereses en disputa a costa de la insatisfacción de la otra persona. En esta postura, una de las partes involucradas gana y la otra pierde, y por lo general, no se resuelven los conflictos. Una estrategia más constructiva sería adoptar una posición colaborativa, que distinga y considere los intereses, emociones y expectativas de ambas partes para resolver el conflicto. De esta forma, las dos ganan en el proceso de resolución. Esta segunda aproximación es la que queremos promover. En este contexto, la negociación desde una posición colaborativa es una estrategia útil que permite llegar a acuerdos y resolver conflictos. Una herramienta que ayuda a ponerla en práctica es el habla y escucha atenta. Veamos a qué nos referimos con esto en la siguiente cápsula. ¡Gracias!